¿Y qué decía Caputo cuando viene la bicameral? Digo esto porque es importante y porque es alguien a la que se le van a conceder facultades y fue tremendamente ineficiente en el manejo de los recursos de los argentinos. Que cada uno lo haga consciente, como dijo el ex jefe de bloque, Cristina, despojémonos de las emociones, salgamos del consignismo, vamos a lo que dijo él, no son palabras mías. Dice, hablando en la búsqueda del famoso equilibrio fiscal, del que vamos a hablar también en un ratito, nosotros pensamos que reducirlo de manera abrupta tampoco era la política económica apropiada porque además habíamos arribado con un nivel de pobreza cercano al 30%. ¿Qué tan lejos queda todo? En consecuencia, dice Caputo, reducir 5.5 puntos del déficit primario de golpe en un año o dos inevitablemente iba a tener un impacto en la gente que menos recursos tiene. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está haciendo Caputo? ¿Cambió algo? ¿Antes afectaba? ¿Ahora no? Dicho por él, versión taquigráfica, ¿eh? No hay sujeto a interpretación, subjetividades, ni a cargas ideológicas extremas. ¿Y qué más dice? Esta es la parte que realmente debemos mirar. Hace todo un desarrollo ante preguntas de Mayans y de Kicillof, que estaba en esa comisión, y dice, ahora bien, quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa, vieron que a ellos les gustaba, estaban entrenados para hablarle a la doña, al don, con respecto al temor de que yo me levanto un día y tomo 80 mil millones de dólares de deuda y vaya a Dujovne y le diga, mirá, Nicolás, tengo 80 mil millones de dólares acá. Y Nicolás me diga, uy, qué bueno, los voy a gastar. Nicolás es el que dice que recibe recontra desendeudada a la Argentina, porque algunos diputados, bajo esquemas raros, han hecho los números mal. Su ministro de Economía, Dujovne, decía que recibió muertos en duda de la Argentina, 80 mil millones de dólares. Encontré un gran reportaje al presidente de esta Cámara, que es una pena que en este momento no esté al frente del año 2021, de Martín Menem, donde cuenta cómo se desarrolla como empresario, el tránsito de él, cómo se realiza en la vida, cómo lleva adelante su propio negocio, comienza a fines de los 90 importando. Pero ¿en qué momentos refieren esta nota que le va mal en la economía argentina, al desempeño, al esfuerzo que tenía que llevar adelante para poder realizarse? Dice que el primer gran problema lo tiene en el 2001, noviembre del 2001. ICRT privatizado, YPF privatizado, Aerolíneas Argentinas privatizadas. Y aún así el país voló por los aires. No parece ser tan medular la cuestión de las empresas privatizadas como demuestra la crisis del 2001. Y dice que necesitaba plazo, como necesita la Argentina para hacer frente a esa deuda que le genera el 2001, necesitaba plazo. ¿Qué es el problema que tenemos central acá? ¿Qué es una crisis de deuda? Después realmente vamos a discutir qué calidad, cómo queremos la educación pública, la salud, pero tenemos que afrontar todas las fuerzas políticas de la crisis de deuda. Después, dice nuestro presidente de la Cámara, en 2003 hacíamos todo muy a pulmón y lanzamos los primeros productos hechos en la Argentina. Deja de ser un importador y pasa a dar trabajo y producir en la Argentina. La empresa venía con un crecimiento fuerte hasta el 2018. ¿Quién era el ministro de Economía en el 2018? El mismo ministro de Economía de ahora. ¿Qué pasa en ese 2018 con nuestro infalible ministro de Economía, Caputo? Viene a la Comisión Bicameral de Deuda a explicar casi con las mismas frases lo que está diciendo ahora. ¿Cómo iba a ser esto? ¿Qué bonito aquello? ¿Qué bonito el otro? ¿Recuperamos la confianza en el mundo? ¿Y qué decía Caputo cuando viene a la Bicameral? Digo esto porque es importante porque es alguien al que se le van a conceder facultades y fue tremendamente ineficiente en el manejo de los recursos de los argentinos. Porque lo que es imposible dotar de todo este mambo treto, que ni siquiera conocemos, son los dos artículos de deuda. El de Administración Financiera y el que quiere sacar a este Congreso, digamos, de la autorización de sí o no. Porque quieren hacer cualquier cosa. Ese es el problema. Y si vamos a hablar de responsabilidad fiscal y de dónde habla cada uno, les voy a leer el diario La Nación, Organ House del Macrismo, Organ House del Macrismo, que dice problema histórico, la Nación, la Argentina tuvo sólo seis años de superado y fiscal. ¿Cuándo pasaron? Cuando gobernó el peronismo, no los neoliberales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No pueden demostrar en los hechos de gobierno las palabras que grimen en este recinto. Esa es la verdad. Más humildad para poder sacar al país porque estamos para debatir, discutir y dialogar. Pero no para soportar constantemente las agresiones y las mentiras amparadas al calor de los medios de comunicación. Muchas gracias, señora Presidenta. Diputado Orozco en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. No se preocupe que yo le voy a responder. Señora Presidenta, es mi primera locución en este recinto y jamás imaginé que las primeras palabras que iba a decir es siento vergüenza ajena. He trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación y no soy hija de nadie. Vengo de muy abajo. Y saben qué, en nombre de todo este recinto... Volvé, por favor. No, tiene alergia a trabajar. El diputado propinante tiene alergia a trabajar. Diputada, le pido el recinto por los diputados y las diputadas de esta Cámara. Por supuesto, sí, señora Presidenta. Voy a continuar. Voy a continuar. En nombre de todos los diputados y de este honorable cuerpo le voy a pedir disculpas a todos los argentinos. ¿Saben por qué? Porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país. Tenían preparado algo, pero saben que yo no creo en las casualidades. Y espero que así como fue muy oneroso con el tiempo del diputado propinante, también lo sea conmigo porque creo que no me alcanzarían los días para detallar la innumerable cantidad de hechos de corrupción que ustedes nos dejaron. No estaríamos, no estaríamos... Diputada, lo único que le voy a pedir es que no debata con la bancada. Perfecto. Que se dirija a la presidencia. Yo le voy a pedir, presidente, que tenga la misma coherencia para todos los diputados. Sí, no hay problema. Continúo, no estaríamos hablando de una reforma de esta magnitud si ustedes no nos habrían heredado un país sumergido en la pobreza. Y no voy a detallar niveles de inflación, de niños que no tienen para comer, etcétera, etcétera. Silencio, diputados. Los diputados escucharon a ustedes. Gracias, presidente. Voy a hablar de una cuestión que desde ese sector no pueden mencionar. ¿Y saben qué es, señor presidente? La palabra corrupción. Me voy a detener, voy a dar un giro de 180 grados, voy a guardar lo que tenía preparado en defensa de esta ley, que también va de la mano. Porque voy a acompañar no solamente esta ley, sino todas las que mande el Ejecutivo y en todas las que trabajemos, porque es para terminar con los curros de un sector que nos han fundido. Y les voy a refrescar la memoria, porque parece que tienen memoria selectiva, corto plazo, amnesia, no lo sé. Algunos diputados se lo dijeron muy bien, pero parece que además son sordos. Yo voy a... Permítame leer, señora presidente, porque la verdad que el tiempo no me alcanzaría para detallarles todos los hechos de corrupción en lo que han sido involucrados y que encima defienden y aplauden. Voy a empezar, señora presidenta, la muerte del doctor Nisman. Mis respetos a la familia. Sí, porque todavía está sin resolver. Insaurrales y suyates. ¿Cuántos insaurrales tenemos en las provincias, en las ciudades, en los municipios que nos funden y después tienen el tupé de hablar de austeridad? Continúo. La causa de los cuadernos. A ver si no se les mueve un poco la cara de piedra. Los sobreprecios de Aiza. Los bolsos llenos de dólares de López. Aníbal Fernández y la efedrina. La causa Otezur y los sauces. La compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer que no solucionaron nada. Vengo de una de las provincias con la mayor tasa de femicidios. ¿Ustedes creen que solucionaron algo? No, con conferencias y mesas de diálogo no hacemos nada, les comento. Las tarjetas de chocolate. Ojalá no aparezcan más chocolates. Y aprovecho para felicitar al presidente Martín Menem por haber rebajado los gastos de estas cámaras. Porque el cambio empieza por casa, les cuento. ¿Saben qué? No me voy a extender más. El mayor hecho de corrupción. El mayor hecho de corrupción está en la obra pública. Sí, qué casualidad que algunos llegan siendo muy austero y terminan. Lo primero que hacen es fundarse una empresa. Más de un argentino que nos está viendo deben conocer una obra sobre faculada, una obra malilla, una obra que se giraron los fondos y no se hicieron. Y qué casualidad que la mayoría de esos hechos de corrupción fueron en su gobierno. Y hablemos del enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos pueden hablar del enriquecimiento ilícito de los políticos? Señora Presidenta, voy finalizando para ser respetuosa con el tiempo y no como el resto. Voy a citar las palabras de un presidente que se ganó mi admiración. Aparte de Javier Milei, por supuesto. Que es el presidente Bukele. Sí, Bukele. Recibió un país igual de devastado que este. ¿Y sabe lo que dijo Bukele? Y se lo voy a decir con palabras simples y no tan rimbombantes. La plata alcanza cuando no se la roban. Nosotros vamos a trabajar con este proyecto de ley para tener un Estado transparente, eficiente y austero. ¿Saben por qué? Ustedes no nos pueden dar lecciones de nada. Lo único que pueden dar lecciones es de cómo fundir un país y enriquecerse ilícitamente. Gracias, presidente. Gracias, diputada.